Valencianos y valencianas, falleres y falleres, llen de Tolomón, ya se ven falles. Cuando arriba más, Valencia es torna una otra, porque todos los seus carrés son pli dolor a tracar. Y yo, como soy tan fallera, y tengo tan buena delantera, en pasera ni sancera, portando aún la señera. En poses moños, en poses blusó, y si vas borráncha te enseña el beso. A mí, si ya se ven falles, el matito podrá despertar, ya ni un día le di más que dar. A mí, si ya se ven falles, todo comenzará la nidla a plantar, y la fiesta no podrá acabar. A mí, si ya se ven falles. Los chicos tiran masclets, las mujeres van a lo frenar, los hombres anen tan bien, Fins que el manto es plena. A bocador y la manteta, el falleres volverem la mamelleta. Si es foto una galeta, tendrás la maleta que está. En poses verdeñe, chaleco y paixón, la vespre del dene o a la nid del poc. A mí, si ya se ven falles, el matito podrá despertar, ya ni un día le di más que dar. A mí, si ya se ven falles, todo comenzará la nidla a plantar, y la fiesta no podrá acabar. A mí, si ya se ven falles. A mí, si ya se ven falles. De la plaza de l'Ajuntament, pintar con Benxerusalén. Vaig ensenyar a la gent els meus dos grans monuments. Mireu-me, varencià, que això no es veu tots els dies. És que tu a aquesta ratre mull. Xiqueta meva, tinc el cor encès en flama. I tu? Tinc la figa encès en flama. A mí, si estem en falles, el cubata no pot faltar. A la verja l'hem perjudicat. A mí, si ja se ven falles, i el calore no em deixa pensar quan arriba la nid la remà. A mí, si ja se ven falles. I amb el poder que m'otorga, declare la fallera major de València a la senyoreta Sonia Maremagra. A la senyoreta Sonia Maremagra. A la senyoreta Sonia Maremagra. Gracias.